Súbete a ese edificio de aquí enfrente y verás como no pasa nada si te tiras ¿Te salvas? Somos yo, Superman, mi amigo Batman, te salvamos Hostia, hostia En el hospital hacen un suelo de esponja y si tú te caes de cualquier piso, acabas de pie Hostia, hostia, ¿pero estás seguro? El suelo es de esponja, tío ¿Pero me vais a salvar? El suelo te salva, que es esponja, es blando, es como una cama ¿Estáis seguro, eh? Que sí, tírate Vale, pero... Ya verás Que tío más tonto Espérate, que lo va a hacer Graba, 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 graba Rodolfo Graba, que no me da tiempo Me han robado el móvil Y se tira Bueno mi gente, ya sabéis que comprando desde el código de Geosa que tenéis en primera línea de descripción Podéis llegar a descuentos buenos buenos por comprar con el código ELCRI Y por comprar más veces, tienes más descuentos ¡Abro! Después de que en el capítulo anterior Rodolfo lograra salvarme de los enanos de sus hermanos Cuando estaban a punto de asesinarme, logró ganar el reto en Arrancones Y pudimos irnos con nuestros dos coches que nos compramos Ven para acá, anda, ven Que te voy a contar lo que vamos a hacer A ver Rodolfo, tú sabes que como yo te he metido a una hostia No lo cuentas, lo sabes, ¿no? Porque eres un enano Te parto una ceja Te parto una ceja Tira para abajo, anda ¡Uf! ¡Uf! Que te vas rodando por las escaleras, Rodolfo Te vas rodando por las escaleras y no te levantas, Rodolfo Como te metas con el zapato en la boca Rodolfo, que te caes por las escaleras y no te levantas Bueno, tampoco te levantas porque... ¡Uy! Ya me lo prevengo ¡Uy, Rodolfo! ¡Uy! Bueno Rodolfo, para allá ¿Qué hay que hacer hoy? A ver Para allá, desgraciado Lo primero que tienes es que parar Porque si no, te voy a hacer esto ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues ha quedado una buena tarde, ¿no? Claro que sí Menos mal Este tío, esto es tonto, ¿no? Se ha quedado retrapado Es que es tonto Este pavo retrasado Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nada, nada Oye, enano Oye, enano ¿Usted está muy fuerte, no? Para ir corriendo con una persona encima A ver, vamos a hablar lo que le ha pasado A ver A ver Este edificio No te pasa nada ¡Chaval! Está riendo de ti este hombre Chaval ¿Eh? Súbete a ese edificio de aquí enfrente Y verás como no pasa nada Si te tiras ¿Me salvas? Somos... Somos... Yo, Superman Mi amigo Batman Te salvamos Hostia, hostia, eh En el hospital Hacen un suelo de esponja Y si tú te caes de cualquier piso Acabas de pie Hostia Hostia, pero estás seguro Es que... El suelo es de esponja, tío Pero... ¿Me vais a salvar? ¡Que es de esponja! ¡El suelo te salva! Que es esponja Es blando Es como una cama Ah ¿Estáis seguro, eh? Que sí Claro Tírate Vale, pero... Vale, vale Ya verás Que tío más tonto Espérate que lo va a hacer Graba, graba, graba Graba, Rodolfo Graba, que no me da tiempo Me han robado el móvil Que se tira Hostia Que es de esponja De verdad En el suelo, tú ¿Que se ha salvado? Esto no me lo esperaba yo ¿Ves que te he dicho Que era de esponja El suelo Increíble Tú se has tirado Desde uno, dos, tres, cuatro Una quinta planta Y le suda Le suda al pito Tú que saques por delante Es delito Comerte un pito ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, primo? Vaya paranoia Por comer Una polla Yo me voy de aquí Madre de Dios Grítalo, reina Oye, oye, oye Rodolfo, Rodolfo Tú has aparecido en caso cerrado Ojo, a ver qué te dice ¿Tú quieres que tú abras la boca Y me mete en tu boca Y luego me cague en tu boca? Escúchame, nosotros somos como mágicos Si yo te digo que te tires del edificio Y no te mates No te matas ¿Cómo se llama usted? No te importa Oiga, ¿por qué es tan maleducado? Solo te digo Que si yo te digo Tú Yo te toco Te toco el hombro Y te digo Tú te vas a tirar No me toque el hombro No me toque el hombro No me toque el hombro Escúchame Que te estoy de un poder Te estoy de un poder Si yo te digo Tú Te toco el hombro Y te digo Tú te vas a tirar De ese edificio alto De cinco plantas Y no te va a hacer nada Y no te va a hacer nada Va a moverlo, ¿no? Ya verás A ver Pues espérate Tócame el hombro Y me lo dices Tócame Te toco el hombro Mira Ahora Los dos Os tiráis del edificio ese Y no os hacéis nada Bueno Ya me han bendecido Así que Espérate Rodolfo Tienes un poco de tetilla Tú, ¿no? Escúchame Agáchate un poquito más Y come Bueno Nos han bendecido Por Dios Y por los reyes magos Y que no nos vamos a morir Así que Pongámoslo a prueba Ahí hago un corte Qué gente más rara Y ahora vamos a tirar Tírate tú también Que no te va a pasar nada Pero Que lo agarra Rodolfo Primero Que es como el El muñeco de prueba Te toca el hombro Te estoy diciendo Espera, espera Voy a hacer la prueba A ver si El nota este Que tenemos que mujer Se hace daño Que no se hace nada Si yo te digo No te va a pasar nada No te pasa nada Mira Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y no le pasa nada Se va a levantar ahora Cuando se tire Mira Se va a reventar ¿No? ¡Vamos! ¡Míralo! Míralo Lo he dicho Me he tocado Te lo he dicho o no Me lo has dicho Me lo has dicho Si me vuelvo a tirar No me va a pasar nada No te va a pasar nada Pero podemos subirle el nivel Espérate Espérate Le subimos el nivel ahora Nos vamos a otro lado Otro lado más alto Y tampoco te va a pasar nada Porque yo tengo los poderes Nosotros te damos Mira Este Pum Y para adelante ¿Ves? Ya lo he dicho yo Ya lo he dicho Estoy como nuevo hermano Estoy como nuevo Ya lo he dicho yo Que no pasa nada Joder macho Venga Ahora vamos a otro lado más alto Vamos para mi coche Los cuatro Y os digo Vamos Vamos a ir A ir subiendo de rango Claro Y lo grabamos Nos hacemos famoso Subirse Subirse los cuatro Subirse Subirse los cuatro Nos vamos a un edificio Más alto Loco Vamos a buscarnos Un edificio Guapo Busca uno guapo Guapo Pero un poquillo más ¿Sabes? Nos vamos a pasar al extremo Yo creo que si nos vamos A este edificio mismo ¿Cómo lo veis? Este es Venga vale ¿Tenéis miedo? ¿No o no? Sí pero a ver Cómo vivimos ahí Sin miedo Sin miedo Espérate que estoy mirando A ver por dónde podemos subir Mira aquí hay una escalera Sin miedo Mira hay estas emergencias Aquí no pasa nada Venga vale va Aparcamos aquí Bueno como dice mi amigo el primo Esto no es tan alto que lo otro ¿No? Esto no es tan alto que lo otro No no Pero por aquí Por ahí hay más escalera Por ahí hay más escalera Por ahí hay más escalera Y supongo que se puede subir por ahí No lo veo eh Es muy poco esto Bueno Se ha tirado Oye que se ha tirado Pero este tío es tonto Que no le da la bendición Se ha matado Que se ha matado ¿Dónde está? Muerto Abajo Este tío es retrasado Hombre Tú no tienes bendición Rodolfo Claro Tú también tienes la bendición A ver Rodolfo Prueba a darle a la bendición Rodolfo Como me pasa algo Me lleva a emergencia Te lo digo Te lo juro Te lo juro Desde aquí encima Tú te tiras desde aquí Y no te va a pasar nada Dice Rodolfo Dice Rodolfo Dice Rodolfo Porque esta vez te la va a hacer En la bendición Yo te lo he hecho antes Si no Yo no me fío más de ti nunca más Sí, sí Venga, dale Anda Banda, tío Tírate ya, coño Rodolfo Me llevo a urgencia Me cago en Dios Sí Que no te va a pasar nada Venga, está por culo Vámonos Tú Me cago en sus muertos A ver si las bendiciones A ver si las bendiciones Vámonos que tengo miedo No, de verdad Que yo Esto es muy raro, eh Esto es muy raro, Rodolfo A este caso Vámonos que tengo miedo Este ni Subo al coche Mira, mira, mira Que lo recoge Anda, qué majos A ver qué le pasa Se ha tirado Se ha tirado desde el edificio Es que tengo poderes MS Tiene poderes Sí, sí Cuéntale, cuéntale Mira Te cuento, eh Rodolfo Y me he tirado desde arriba No, no, hombre Explícale Te hemos tocado el hombro Y te hemos dicho Tú te tiras desde el edificio Y no te matas Eso es ¿Y sabes lo que ha pasado? Que estoy aquí Vivito y coleando El otro No le hemos dicho nada Y se ha tirado antes de tiempo Fíjate Que tengo tanto poder Que si Te tiras desde el edificio Este Desde la grúa Desde la grúa Pero la roja La roja Para ir subiendo La roja más Más grande Venga, venga Vamos para allá Si tú te tiras desde aquí Sí, pero Subis conmigo Vamos Vamos para allá Cuidado 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 Porque no te hemos tocado El hombro aún, eh Ahora va a ver Oye Esto Primo Que se ha matado Mijo Si es que de verdad Si es que de verdad Tío ¿Ves? No le hemos tocado El hombro Ni le hemos dicho nada Y se ha matado Que le des por culo Bien dado Me delito Por comerte en pita Me delito Por comerte en pita Mira Mira Rodolfo y yo Tenemos un poder Si yo os digo Que os tiráis De ese edificio Y no os pasa nada No os pasa nada A ver Con una condición No nos matamos Pero vosotros A nuestra huelga Yo lo hago Yo lo hago Mira, mira, mira El primer iluminado El primer iluminado Mira, 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 mira Mira, mira Yo lo estoy diciendo Que soy mágico Coño Escúchame, chaval Tírate Tírate de arriba Del edificio Que no te pasa nada ¿Por qué? Porque no te mueres Ya verás Porque me he tirado yo Se ha tirado ese de ahí antes Y no nos morimos Ah, qué bien Y si te meto un puñetazo Te mueres ¿Tú te vas a pegar? Si eres un niño rata ¿Qué vas a pegar? Niño rata Niño rata Niño rata Con la voz de prepu ¿Qué me llevas? ¿Qué me estás contando? A que te meto un puñetazo ¿Qué me vas a pegar tú? Con me rayas la cabeza Te meto un puñetazo A que llamo a mi amigo Gigante Y flip Llámalo Llámalo ¡Rodolfo! ¿Qué pasa? Este Este Que va de chulito Este pavo Que va de chulo, chaval Que no sabes con quién te metes Que no te enteras, chaval Que te meto una hostia, tío Que ni te enteras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira Mira, mira Mira la puerta que tiene Me ha puesto 2.500, ¿eh, primo? 2.500 O sea que no muere ¿Qué lo va a tirar? ¿Qué lo va a tirar? ¿Qué lo tira? 2.500 me ha aportado con el tío Este ¿Qué coño pasa? No 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 Bueno, Rodolfo ¿Qué quieres ya? Hoy Que ya estamos tranquilos Ya no nos viene ninguna mafia No nos vienen tus hermanos A secuestrar A nadie Hoy Es el día más tranquilo Desde que estoy en la ciudad, Rodolfo ¿Estás seguro? ¿Quién hay ahí? Yo qué sé Subnormales Quédate que se nos acaba de meter Una cabeza fregona Bájate del coche He olvidado de mí, chicos ¿Pero quién es este pavo, Rodolfo? Estaba escondido Debajo de los asientos Bájate del coche Anda, hace pavor Bueno Pero no más gente aquí Plata Vete a tomar por culo, hombre No, no, no Asqueroso Pues eso, Rodolfo Como hoy es el día más tranquilo ¿Qué dije yo el primer día? Que tenemos que Ayudar a la gente Porque luego el karma Nos sube Entonces Vamos a buscar gente Tenemos que ayudar a la gente Los problemas de la gente Aunque bueno Acabamos de decir A unos tíos De que se tienen Por un edificio ¡Mira, mira, mira! Estoy a punto de tirarme Mira, mira el Twitter Estoy a punto de tirarme Del edificio abandonado De 8187 ¿Dónde está eso, primo? Aquí, 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 aquí ¡Ve, ve, 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 que se mata A ver que se mata, chaval Tenemos que ayudar a este tío ¡Mira, mira, 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 arriba el puente, arriba el puente! ¡Hostia! ¿Es ese o no? Sí, ¿no? ¡Mira! ¿Es este, no? Yo qué sé ¡Primo! ¡Chaval, chaval! ¿Qué pasa? ¿Tú te vas a tirar o algo? Es que he visto un tuit Claro, que me voy a tirar ¿Qué? Es que Que me he ido a un concurso De pegarse de hostias Y me ha tocado jugar un ruso Y había apostado todo mi dinero Y el ruso me ha reventado la cara ¡Madre, mira! Mi mujer me ha dejado Y mi hijo ha salido con ella Yo es que más voy a hacer en esta vida Yo no pinto nada Escúchame, que el dinero viene y va, tío A mí nunca me viene Eso no se me va Hombre, normal Si apuestas todo tu dinero Pero es que yo pensaba que eran todos malísimos Que me lo pondría con mi musculatura Que yo no puedo más Que yo no puedo más ¿Qué dice? A ver, vamos a ver Vamos a ayudar a este hombre Rodolfo Mira Mira, mi amigo Eso sí que es una putada Él han perforado el culo esta noche Míralo Aquí está Eso es mentira Eso es mentira ¿Cómo? ¿A ti qué te ha pasado en la vida? ¿Tienes ganas de tirarte? ¿Cómo? ¿Tienes ganas de tirarte? Sí Pues tírate Pero escúchame El dinero viene y va El dinero viene y va Pero el que a mí nunca me viene Escúchame Yo te digo una cosa Sí Si tienes ganas de tirarte Tírate Pero ya te digo yo ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, hombre! Madre mía No, vaya ¿Has sobrevivido? No Ay, por la raza Escúchame Que yo estaba haciendo psicología inmersa Tírate Pero luego no Tírate Pero luego no ¿Sabes? Pero cómo Cómo este tío no sobrevive A un puente Y los otros que se han tirado Desde una quinta planta Sí que Sigue sobrevivido Mira Twitter Mira Twitter ¿Qué? Mira Twitter Que se van a tirar De edificio ¿Otro? Míralos 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 ahí ¿Qué haces? Pero, pero ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué pasa hoy Rodolfo? Yo ya no hablo con él Habla tú con él Porque yo ya he matado a uno Yo ya no hago nada más A ver, vamos Bueno, déjame hablar a mí Yo no hablo más, eh Déjame hablar a mí Que conmigo no se mata Cien por cien Chaval Que estás a tiempo de salvarte ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que, que, que Mi mujer me ha tecado Por El Con ser Mi hija Que ha ido con Un ovej Un ovej ¿Qué es eso? Una pandilla De mierda Que vive En los barrios altos Pero Un ovej ¿En serio? ¿Qué pasa, chaval? ¿Dónde eres tú? ¿Y yo? ¿Tabes con la novia? ¿Quién es este pavo? ¡No! ¿Qué has hecho, asesino? ¿Qué se ha tirado? ¡No! Cógelo, cógelo Hostia, hostia Madre mía No caben, no caben Estoy, estoy, estoy Madre mía De verdad, eh ¿Y ese? Yo qué sé ¿Te acabo de ver? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé Estoy procesando Pero es que esa canción es de Tengo un tractor amarillo y es verde ¡Cabal, que es verde! ¡Que es verde, pringao! ¡Que es verde! Y el tractor es verde, es un normal ¡Que ya lo sé! ¡Que ya lo sé! Pero entonces, pues no vayas con la canción Del tractor amarillo, si es verde Espérate a tener un amarillo ¡Pero mira si tiene la rueda amarilla! ¡Que es verde! ¡Pero que tiene la rueda amarilla! ¡Que es verde, chaval, que no te enteras! ¡Verdulero! Mételo, mételo por detrás Por favor, porque yo no hago esas cosas ¿Qué nos dice? ¡Joder, mierda! Vaya golazo que le he metido por la escuadra, ¿no? ¡Palo y gol! ¡¿Qué?! ¡Perdón, perdón! ¡Tu putísima madre, eh! ¡Palo y gol, eh! ¡Golazo, eh! ¡Sí, sí, golazo! ¡Tu putísima madre, golazo! ¡Te voy a quemar el tractor! ¡Te voy a meter con una cepa en la cara, cabrón! ¡Tira, anda, tira, que no pasa nada! ¡Hasta pronto me mato! ¡Ya sé a alguien que te dé el medio de ti! ¡¿Cómo?! ¿Otro? ¡7302! ¡Rodolfo, márcalo! ¡Tira! ¡Tira que está ahí enfrente! ¿Dónde? ¿Qué? ¡Es este! ¡Yo qué sé! ¡Todo! Vamos a preguntar. ¡Chaval! ¿Qué pasa, tío? ¿Quién se iba a matar? ¡Vámonos, primo! Anda y que le den a esta gente, hombre! ¡Que menos mal quiero vivir más! ¡Ah, ¿es este del coche? ¡Puedo, no puedo! ¡Ni caso, que esto no hacen nada, Rodolfo! ¡Súbete al coche, anda! ¡Ni caso, hombre! ¡Másado de la caza! Pero vamos a hablar con estos, que a lo mejor se estampan ahí. ¿Qué va a hacer? Que los dos se quieren matar, ¿no? ¿Qué os queréis, matar los dos o qué? Me ha dejado volver a ir a la caza, tío. ¿Qué hago ahora? ¡Vámonos, nada! ¡Hay negro este! ¡Vámonos, primo! ¡Qué culero! Que yo no me creo que van a hacer nada. ¿Qué van a hacer si están en un coche? ¡Esta no se mata! A ver. Primo. Venga. Primo. ¡Pues! Rodolfo, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Hostia! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, porque aquí yo... Esto no me lo esperaba, ¿eh? ¡Tira, tira, tira! Finalmente, no nos salió bien ser superhéroes. Así que, deja tu like para el capítulo 11, porque lo voy a subir muy pronto. Suscríbete si no lo estás y nos veremos en el capítulo 11.